Una vez más, Noticieros Hoy mismo, más cercano al pueblo hondureño, pasó de las palabras a los hechos en la Villa de San Antonio, Comayagua. El equipo de producción, acompañados del doctor y consultor de Noticieros Hoy mismo, Omar Videa, entregó gel para las manos, mascarillas lavables e hizo pruebas rápidas a los pobladores cuya mayoría no puede pagarlas. Es un gran orgullo para nosotros de la Villa de San Antonio tenerlos acá, porque no es todos los días tener un canal. No, muy bien, pues con mucho beneficio para nosotros, verdad, porque esta es una prueba que nosotros necesitamos y tal vez hay mucha gente que no la podemos hacer por falta de dinero, verdad. Está perfecta, está bueno, porque habemos personas que no tenemos recursos económicos, verdad, y para hacerles una prueba y a veces por eso nos quedamos en casa soportando la enfermedad y ahí es a veces donde fallecemos. Y entonces, entonces, perfecto, está muy bien y gracias por la obra que están haciendo, verdad. Me parece muy buena la, la iniciativa que hacen, porque hay personas en este municipio que no tenemos dinero para pagar y hacer una prueba, entonces me parece bien la, la verdad. Y esto es lo que se debe de hacer con la iniciativa que tomó el licenciado Edgardo Melgar junto al doctor Omar Videa y los ejecutivos de Televisentro de hacer esto, venir directamente a su casa. Pues le damos gracias a él por, por esa iniciativa. Que está bueno, porque mucha gente se está muriendo de esas enfermedades y, bueno, yo, mi mamá murió de eso, de COVID. Hoy cabiendo, doctora. Y yo estuve entierna de eso mismo también, sí, y ella no, ella no está. Lamentablemente esta enfermedad le roba a un ser más querido, a su madre, ¿no? Sí, a ella. ¿Hace cuánto sucedió esto? Un mes va a cumplir el 28, un mes. Relátele a los televidentes del noticiero hoy mismo y al doctor Omar Videa, ¿qué se vive, qué se siente cuando un familiar como la madre está en una situación como esta? Triste, es triste, triste, porque yo no la miré, no la logré ver, porque yo también estaba hospitalizada. El mismo día que lo hospitalizaron a ella, yo también no la pude ver. Pues nosotros muy agradecidos, le agradecemos a él y que Dios la bendiga, porque es una acción muy importante, muy bendecida lo que él ha hecho. Las personas tienen que ver que aprovechar esta oportunidad porque en otras clínicas pues se paga. Yo ya he tenido la experiencia y uno paga la prueba, el valor, hasta mil cien se está pagando por una prueba y en este momento pues las personas lo tienen verdad gratis. Al lugar llegaron niños acompañados de sus padres. Los bojitos se los vamos a, para que, como es un poquito grande, pero mira, ahí está. Y se la podemos doblar acá, porque como se les va a caer ahí, miren, se la doblamos y se la ponemos ahí, ven, así. Y ahí ya queda con su mascarilla. Le vamos a colocar la otra mascarilla. Hay que preguntarle a la mamá, usted es la mamá. Usted es la mamá. ¿Cuántos días tiene de andar su mascarilla, su niño? Pues la verdad, él la cambia a veces a la semana. Una a la semana. Ajá, una a la semana. Mire, y aquí le vamos a poner otra, que es, que esta es relavable. Una vez a la semana cambian la mascarilla. Sí, es un alto riesgo, ¿verdad?, de contagio que existe, porque el virus queda ahí impregnado. Y ese virus, cuando usted se la vuelva a poner, usted la anda diseminando. Entonces, sabemos que no es porque no saben, sino porque a veces no se puede. Estar comprando una mascarilla, pero una que sea de tela, que usted la pueda lavar, le va a servir mucho para los niños. Porque igual los niños se enferman, usted sabe. Hasta los abuelitos acudieron para practicarse la prueba rápida y asegurarse que no tienen COVID-19. ¿Qué edad tiene usted? Dicen que es malo a las damas bellas, como usted preguntarle, ¿le edad? ¿Qué edad tiene usted? 86. 86 años. Doctora, proceda con todo el amor y el cariño del mundo ante esta mujer de 80 años. ¿Cómo está? ¿Ya se ha realizado la prueba antes? ¿Ya se ha realizado? ¿Primera vez? Ponga el dedito entonces ahí, para que mire. ¿Puede que explicar cómo se realiza la prueba? Estas son pruebas rápidas, que el resultado están entre 15 y 20 minutos. Y solo voy a necesitar una gotita de su sangre, ¿sí? Sin miedo, ¿verdad? Miren, la hojita, miren. Feliz, señora, sus 80 años, poder estar aquí haciéndose esta prueba, ¿no? Sí. Que se cuiden los hipotes que andan en la calle. La jugada, tú, que no, que no, que no. El equipo de noticieros hoy mismo ha dejado huella en la Villa de San Antonio. Darle gracias a Dios. Después darle gracias al doctor Omar Videa, al licenciado Edgardo Melgar, a la licenciada Dorina, que realmente se han comportado a la altura, realmente. Pareciera que son más bien de la Villa de San Antonio, con una preocupación enorme, el licenciado Melgar, llamándome, alcalde, ¿cómo están? ¿Qué podemos hacer? Alcalde, va a una brigada. Alcalde, tiene medicamentos. A ver cómo hacemos para conseguirle realmente mi respeto, mi cariño. Hasta este momento al licenciado Melgar no lo he visto en persona, pero déjeme decirle que no se necesita tener a una persona enfrente para agarrarle cariño. Con esas cosas que pareciera que son pequeñas, pero realmente tienen un significado muy grande. Doctor Omar Videa, yo le agradezco, le agradezco. ¿Cómo nos ha ayudado? ¿Cómo ha estado presente cuando hemos hecho alguna consulta? ¿Cómo han dicho? Aquí yo me pongo la camisa para combatir la pandemia. La Brigada Integral distribuyó gel antibacterial y mascarillas reutilizables como medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Es una brigada integral, completa. Brigada Integral. Brigada Integral y Brigada de Noticieros hoy mismo. Gracias también a todos nuestros amigos que nos ayudan a que esto sea posible. A los que con sus donaciones también nos ayudan. Y ya vimos que entregamos la mascarilla, entonces vamos a entregar a cada madre de familia o padre de familia, le vamos a entregar este líquido, que es jabón en líquido, obviamente, para... Antibacterial para manos. Antibacterial, 99.9% para que ustedes también en su casa, ellos puedan lavarse las manos. ¿Qué es lo que menciona el doctor? La prevención es lavarse las manos. Los pobladores de la Villa de San Antonio regresaron contentos a sus hogares. Ya se hizo las pruebas, lleva su gel, lleva sus mascarillas y lleva la confianza que ya se hizo las pruebas. Y me salió negativa, gracias a todos. ¿Me salió negativa? Sí, gracias a todos. Mire qué bonito, qué se siente que el noticiero hoy mismo, el doctor Omar Bidea, lleguen aquí a su pueblo a hacer eso, para que usted ya se vaya tranquila a su casa y ahora a cuidarse. A cuidarse y pues gracias, lo agradezco mucho. El personal de salud agradeció al personal de noticieros hoy mismo. Pues nosotros coordinando con ustedes, entonces nos sentimos muy satisfechos, ¿verdad?, por ese apoyo. Porque muchas veces, pues uno como parte de la secretaría, pues nos damos avance, ¿verdad? Entonces este apoyo es de buen provecho para la población. El alcalde de la Villa de San Antonio recibió la llamada del director de noticieros hoy mismo, Edgardo Melgar. Buenas tardes, señor alcalde. Me gusta saludarlo. ¿Cómo está toda la actividad por ahí? Bueno, licenciado, yo realmente, pues, estaba esperándolo con los brazos abiertos. Pero todo lo que hace, con lo que pasa es lo mejor. Dios sabe por qué no vino, será en otra ocasión. Pero a la distancia, licenciado, yo le agradezco. Le agradezco grandemente a esta brigada. Realmente muy satisfactorio, muy contento, muy alegre. No tengo palabras para describirle, licenciado Melgar, todo el trabajo y esa voluntad enorme que usted ha tenido para con el pueblo de la vía, que yo sé que la tiene para con todos los pueblos del departamento, que todos los pueblos del país. Yo sé que esa voluntad sí es, es enorme. A nosotros ya nos lo demostró. Bueno, agradecido, una brigada sin palabras, sin palabras, licenciado, yo le agradezco mucho. Señor alcalde, quiero que sepa que estamos en primer lugar para apoyarlo. En lo que usted necesite, no se sienta solo. Usted tiene contacto directo con nosotros, con el noticiero hoy mismo, y sabe que estamos para apoyarlo. Quiero agradecerle también que nos haya abierto las puertas del municipio. Quiero agradecerle el apoyo de los personales de salud, de la población, para que pudiéramos desarrollar esta brigada en orden, y también quiero valorar mucho toda la actividad que usted ha desarrollado desde el inicio de esta pandemia, todo el compromiso, todo el sacrificio y el esfuerzo que usted ha dado personalmente de su corporación municipal para hacer frente a esta situación y proteger a su comunidad, que es la responsabilidad que usted tiene en este momento. Valoramos, reconocemos mucho esa preocupación de parte suya, ese gran esfuerzo, ese gran sacrificio, y quiero decirle que nosotros lo valoramos, cuente con nosotros, lo seguiremos apoyando en la medida de nuestras modestas posibilidades. Así que le mando un abrazo a usted, a toda la población de la vida de San Antonio, y cuente con nosotros, y próximamente estoy seguro que nos vamos a reunir por ahí, señor Alcalde en su comunidad, para darle un abrazo fuerte y celebrar que ya pudimos finalmente salir de esta situación tan difícil para todo el pueblo tureño. Hoy mismo se comprometió a seguir apoyando a los habitantes de la Villa de San Antonio. Vamos a seguir con ustedes, apoyándoles en lo que está en nuestras manos. Sabemos que de poquito en poquito podemos ir llenando ese vaso para hacer cambios, y cambios que necesita el país y que necesitamos en comunidades pequeñas. Y aquí en la Villa de San Antonio no es la excepción, así que cuente con nosotros, no solo será esta la primera ocasión que vamos a estar apoyándoles, sino que también sabemos que vendrán muchas. Y como lo mencioné al inicio, es la cuarta actividad que realizamos en hoy mismo. Estuvimos ya en Ojojona, estuvimos también en La Paz, en el Hospital Roberto Suazo Córdoba, estuvimos en el Mercado San Isidro, allá en Comayagüela, siempre en la capital. Así que hoy estamos aquí en la Villa de San Antonio, y seguramente la otra semana vamos a estar en otro lado, doctor y alcalde. Y es que ese es el propósito de Noticieros hoy mismo, estar donde está la gente, donde la gente nos necesita. Como bien dice el licenciado, esa frase que se nos ha quedado a todos, solo el pueblo salva al pueblo. Las brigadas médicas integrales salvan vidas, dijo el médico internista y consultor de Noticieros hoy mismo. Aquí todo el mundo anda feliz ayudando. Y ya vamos a ir donde las doctoras que están en su voluntariado. Correcto, aquí nadie anda percibiendo un salario por hacer esta actividad. Es la disposición que hay, el grado de conciencia que tenemos nosotros hacia que este tipo de acciones sí realmente salva vidas. Es una brigada que está vestida de cabeza a pies, porque si usted hace una brigada, si usted hace una brigada donde solo hace entrega y tratamiento, se le va a ir un número significativo de personas sin identificar, y si no hace prevención. Hay que aprovechar la fuerza que tenemos, hay que aprovechar el personal de salud para que estas brigadas sean completas. Que no venga una brigada a hacer prevención entregando mascarillas, sino que debe de ser todo a la vez. Excelente, doctor. Véngase, mire, mire, aquí está la licenciada Dorina, tenga Dorina, le doy otro, mire. Henry, deme otro por si me encuentro una persona ahí. Esta es la cuarta proyección social que realiza Noticieros hoy mismo. La primera la realizó en Ojojona, Francisco Morazán. La segunda en la ciudad de La Paz. Y la tercera en los mercados de Comayagüela, en el Distrito Central. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo.